Hola y bienvenido de nuevo a esta meditación. En esta ocasión vamos a conseguir dormir muy rápidamente y plácidamente. Primeramente vamos a preparar nuestro lugar para esta sesión. Bien, busca un lugar tranquilo donde no puedas ser molestado por nada ni por nadie. Puedes utilizar una silla o simplemente acostarte en la cama donde vas a dormir. Durante esta sesión de meditación te iré guiando con mi voz. Comienza respirando profundamente. Sintiendo que el aire fresco y limpio entra a tus pulmones. Exhala lentamente. Esto te ayudará a liberar completamente cualquier tensión que puedas estar sintiendo. Respira de nuevo profundamente ahora. Y siente que la tensión abandona tu cuerpo cuando exhalas lentamente. Repite una tercera respiración. Inspira lentamente. Exhala lentamente. Cuando quieras puedes cerrar suavemente los ojos. Deja ahora que tu respiración vaya a su ritmo normal. Déjate ir. Descansa en la respiración. Y desde este estado de relajación centra tu atención en la respiración. Simplemente observa cómo entra el aire al inspirar. Y sale el aire al expirar. El aire entra. El aire entra. Entra. Sale. Simplemente sé consciente de ello. Es posible que algún pensamiento distraiga tu atención. Es normal. Cuando esto ocurra, sin enfadarte, con amabilidad y con suavidad, vuelve de nuevo tu atención a la respiración. La respiración es tu ancla. Ahora crea una pantalla mental e imagina que te encuentras sentado en una playa larga y tranquila. Estás a la sombra. Nadie te molesta. Profundamente cómodo, en una silla, reclinado. Puedes ver los colores azul y verde del mar en calma, bajo un cielo azul. Vas siguiendo con tu mirada una ola que tranquilamente se acerca a la orilla. Ves cómo se forma su espuma y llega hasta la arena, hasta que suavemente se retira. Diriges tu mirada hacia el cielo y observas a las gaviotas sobrevolar. Las ves cómo agitan sus alas mientras oyes su característico graznido. Esta imagen te produce una relajación absoluta. Sigue observando este ir y venir de las olas. Un movimiento constante, cíclico, eterno. Notas el aroma de la playa, ese fresco del aire. Un aire que llena tus pulmones y se extiende por todo tu cuerpo. Y al exhalar, te deja más relajado. El sonido que se crea entre las olas y las gaviotas se convierte en una música relajante. Tu cuerpo entra en paz y tu mente va conectando suavemente con el ritmo del oleaje. Notas cómo tus extremidades se van relajando y sientes cómo la brisa cálida acaricia tu piel. Ahora mismo estás sintiendo una paz completa. Sientes que el tiempo no va contigo. Sientes el presente. Sigue conectado con tu respiración. Mientras inhalas y exhalas, tu cuerpo parece flotar. Tu cuerpo y tu mente fluyen. Y flotan. Te sumergen más profundamente en la relajación. Sintiendo que este preciso momento y el fluir del océano te brindan serenidad para que disfrutes de estar aquí. En este lugar tranquilo. En este lugar tranquilo. Este remanso de paz. Sigue escuchando las olas. Siente este momento de paz. Siente este momento de paz. Siente este momento. Sienta laasy. Siente este momento. Siente poco. Siento. Siente. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video